No vino, no vino, no vino a tu madre. Está con bebés. Está con bebés. Hay una chibola que está haciendo y matiendo. Matiendo a la gente, vayó la policía. No, la chica que se fue para allá. Te salió bien, papá. Ahí está la chiquilla viene para yo. No, no, no. Estamos mal, papá, de salud. Te salió bien, papá. Hay niños también. Baja, señorita. No, te salió bien, papá. No, déjala, está con niños. Pero ahí está, señor. No, señor, no. Señor. No, 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 no. Señor, no, no, no. Señor, no tengo nada, no tengo nada. Me estás robando. Me estás robando. Concha, te estás robando, imbécil de mierda. ¡Pero yo soy policía concha tu madre! ¡Que venga la policía ahorita! ¡Señor, para mí esto está su sangre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me habrán pagado, papá! ¡Baja concha tu madre! ¡Señor! ¡Yo te rompo! ¡Ya, ya, señor! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¿Cuánto estás engañando? ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡Estamos con niños, papá! ¡Estamos con niños, papá! ¡Estamos con niños, papá! ¡No se altere! ¡Estamos con niños, papá! ¡Papá, ven, mamá, hasta acá! ¡Hacia la escuela! ¡Hacia la escuela! ¡Hacia la escuela! ¡No se altere, papá! ¡Por qué es así! ¡Hacia la... ¡Yendo hacia la derecha hacia la escuela! ¡Le estoy devolviendo, papá! ¡Le estoy devolviendo, papá! ¡Le estoy devolviendo su pato, papá! ¡Al toque, al toque! ¡Le estoy devolviendo, maestro! ¡Hoy con chatumar! ¿A cuánto estás cañando? ¡No, mamá! ¡Hay una flaquita! ¡No, nada! ¡Que a una señora le está dando con billete falso! ¡No, no! ¡Está comprando, papá! ¡Oye! ¡Está dando con billete falso con chatumar! ¡No! ¡Está comprando para la bebé, papá! ¿Por qué se altere? ¡Mira, está bien, también! ¡Ya le ha dado con billete falso! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo! ¡No subas! ¡Tranquilo, caballero! ¡No se altere! ¡No se altere, papá! ¡Ya! ¡No se altere! ¡No se alt37! ¡No se altars, papá! ¡No se alt nota! ¡No se alticinde larak! ¡No se altiere, papá! ¡No se alt тестара, señor! ¡No se alt bonne, papá! ¡No se altaint, papá! ¡Está lo peor con chatumar! ¡En el caso, mi quiere robar, mira! ¡Está lo peor! ¡Ciérate, peé, señor! ¡Me están robando, peé! ¡Ay, ya, vamonos! ¡No quiero perjore! Devuelve el billete falso de la tienda Devuelve el billete falso Si no actúas de esa manera Son penejos Estoy grabando Estoy grabando desde que hemos llegado ¿A cuántas cabarritas? No he cagado nada Pregúntale, ¿qué me haces? Pregúntale, papá No me hagas unirte No tengo nada, no me hagas unirte Así es, amigo No, 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 no Síguelo, amigo Síguelo, amigo No, 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 no No, no, no Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno No, no, no Estoy devolviendo, papá Yo estoy devolviendo, papá Acá arriba está la policía No hay problema, papá Yo tengo que volver con huevadas a mí Te estoy devolviendo, papá Te estoy devolviendo, papá Te estoy devolviendo, papá No, no, no Te estoy devolviendo, papá Ahí tiene que pasar la comida Ya, si yo le intervengo